viajerillos que hay bienvenidos a un nuevo vídeo de viajar es vivir y yo me encuentro en la costa norte de república dominicana específicamente en el hermosísimo pueblo de sozúa donde últimamente no he podido venir quizás con la frecuencia que quisiera pero estoy aquí y vamos a hacer un recorrido muy chulo pero que en esta parte no se va a concentrar específicamente en lo que la mayoría de la gente conoce del pueblo de sozúa que son sus playas sino que por una invitación que recibí de la alcaldía de sozúa en la persona de wilfredo oliva que es su alcalde actual vamos a hacer un recorrido por alguna de las calles del pueblo para mostrarles cómo se ha reestructurado el pueblo a nivel artístico podríamos llamarle por unos murales que están llamando muchísimo pero muchísimo la atención y eso lo van a poder disfrutar justo después que les diga que comenzamos viajar y continuamos nuestro recorrido acá por las calles por el pueblo hermosísimo de sozúa y me encuentro ahora mismo acompañado muy gratamente de su alcalde wilfredo oliva que está bueno apoyando este recorrido que estamos haciendo en viajar es vivir muy bonito lo que hemos visto del pueblo muy buena la gastronomía que hemos tenido la experiencia ahora mismo en marco restaurant entre otras comidas pero yo quiero que sean las propias palabras del alcalde wilfredo oliva que les haga saber a ustedes cómo está sozúa actualmente y qué viene para sozúa en términos turísticos alcalde un placer y muchísimas gracias por habernos recibido tan amablemente acá hola rd te abre el alcalde de sozúa wilfredo oliva y vences cariñosamente el chamo sentimos altamente complacido con su presencia sozúa es un pueblo bello y desistible sozúa está cambiando sozúa es un pueblo con una gastronomía excelente buena comida gente sana y divertida bellas playas y gente sobre todo encantadora sozúa es un pueblo con una diversidad una reestructuración de gente de raza y de cultura sozúa es un pueblo irresistiblemente bello sozúa está cambiando estamos construyendo un nuevo sozúa con más belleza con más atractivo para crear garantías jurídicas para que nuevos inversionistas vengan a la zona a invertir y así crear más fuentes de empleo nosotros es el polo turístico del país con menos criminalidad y delincuencia de la república americana tenemos el índice más bajito de criminalidad y delincuencia de la república americana somos un pueblo seguro te invito a sozúa ven comparte con nosotros acompáñanos sozúa es un pueblo indesistiblemente bello te espero y bueno entonces ya para dar continuidad y sobre todo terminar de esa manera con esas palabras del alcalde wilfredo oliva que les parece si les dejo con unas hermosas imágenes de este pueblo que les invita a ustedes a venir para acá a visitarlo a pasar unos días súper agradables y que lo van a recordar con mucha felicidad con una sonrisa en su cara en su visita por acá por su alcalde muchísimas gracias dios bendiga red dios bendiga sozúa dios bendiga al pueblo dominicano y los esperamos con los brazos abiertos sozúa indesistible amén continuamos viajerillos con los brazos abiertos sozúa indesistible amén continuamos viendo el tom de la ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, la verdad que este recorrido en Sosuma, viendo los murales del pueblo, que ha hecho la alcaldía a la cabeza, el alcalde Willy Ollivans, Wilfredo Ollivans, está muy, muy, muy lindo. Déjeme enseñarles algo más por aquí. Les decía, se puede hacer un recorrido muy bueno acá, de verdad. Entonces, déjeme presentarle a mi amiga Jules y su esposo, que han sido parte muy importante, responsable de mi visita por aquí por Sosuma. Y aquí está Sara, también la esposa del alcalde. Sara, que ya se ha convertido en mi amiga ya, pues a mi amiga. Le voy a dejar por ahí también su cuenta, porque ella tiene una cuenta muy chula de unos accesorios, bueno, son plataformas, verdad, para chicas. No creo que los chicos ya, digo, en esta época ya se puede esperar cualquier cosa, tú sabes. Pero se lo voy a dejar por ahí para que lo vean. Mientras, yo continúo en el recorrido por acá por Sosuma y este recorrido de murales específicamente, que está muy bueno. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y dejarillos, entonces, como pueden ver, se hizo de noche. Yo estoy ahora mismo en una de las calles donde se encuentra, diríamos que la parte central, típica de Sosuma, donde se concentran los negocios, hoteles. Y vine a este restaurante que ven acá en este letrero, que no se distingue muy bien, pero se supone que ahí dicen Margot. Margot Restaurant. Fue un lugar que me recomendó Sara, la esposa del alcalde de Sosuma, y que ha estado colaborándonos en varias cosas de las que hemos necesitado para facilitarnos el nosotros poder trasladarnos aquí y presentarles las imágenes que están disfrutando en este video y que van a continuar disfrutando. Por lo pronto, yo voy a entrar a este lugar para que vean un poquito cómo se ve de noche y vamos para adentro para que disfruten. Viajeros, es un dato muy importante que sepan que yo me enteré cuando llegué aquí, porque... Viajeros, es un dato muy importante que sepan que yo me enteré cuando llegué aquí, porque... En la parte de la investigación no me di cuenta de esto, y es que este lugar también es hotel. Entonces, todo eso que ven para allá son habitaciones y tienen aproximadamente 30 habitaciones. Lo que es muy chulo, porque el hospedaje le permite poder contar con todo esto, que obviamente no está incluido dentro de su reserva, pero que le brinda la facilidad de que pueden acceder a sus almuerzos, a sus tragos, a su bar, a lo que sea, rápidamente, sin necesidad de salir a la calle. Y que también de aquí pueden llegar muy fácil y muy rápido a muchos lugares importantes, turísticamente hablando, de acá de Susuba. Entonces, tomen eso en cuenta, que Margot Restaurant también es hotel y se llama Las Margaritas. Señores, cuando vengan acá a Margot Restaurant, no comentan el mismo error que yo. Yo pedí unas entradas, pensando que las entradas, como en la mayoría de los lugares, son pequeñitas y porciones pequeñas. Entonces, yo pedí unos mozarelas fritos, que vi ahí, que se ven interesantes, una berenjena, pero miren, esto, miren, para que comparen el plato fuerte de jade, es una lasaña, ¿verdad? Entonces, este es el mozarella, que esto es mucho, y esto es la berenjena. Ya usted se puede imaginar que con una entrada de esa, comen perfectamente dos personas, porque eso pasa hasta por un plato fuerte, pero no, señores, buen provecho, esto se ve muy rico, nosotros vamos a comer. Y en este escenario tan hermoso que es el Hotel Montevista, donde nos hemos estado hospedando, Jade, y yo hace ya un par de días, que de hecho, hay un video que hice de este lugar como opción de hospedaje, que lo publiqué la semana pasada, hace un par de días solamente, lo pueden buscar en mi canal de YouTube, está entre los videos más recientes, para que puedan tener este lugar también como opción de hospedaje a la hora de venir para acá, para Sosuba, pero, en lo que concierne a este material que acaba de terminar, espero que ese recorrido les haya gustado, la verdad que su alcalde, Wilfredo Ollivans, ha hecho un maravilloso trabajo en reestructurar, en embellecer, muchas de las calles, muchas de las estructuras, que algunas de ellas estaban en completo abandono, y que ahora son motivación para tanto los locales como los turistas, a grabarlas, a tomarse fotos en ellas, como hice yo, como hizo Jade, y como hizo todo el que nos acompañó en ese recorrido. Muchísimas gracias también a Yuleici Núñez, mi amiga de hace ya varios años, radicada aquí en Sosuba, y que fue la persona que nos contactó con el alcalde, y el alcalde es una persona muy amable, muy del pueblo, y lo pude comprobar en la grabación de este video, porque todo el mundo se le acerca, todo el mundo lo quiere saludar, todo el mundo quiere también colaborar de una manera u otra, a que Sosuba salga adelante, como es el propósito de todos. Si este video ha sido de su agrado, espero que le den un grandísimo like, que si no se han suscrito, se suscriban, y que compartan este video con quien? Con sus familiares, con sus amigos, todo el mundo que te quiera. Con todo el mundo. Entonces señores, nos vemos en un próximo video de Viajares Vivi. ¡Gracias!